Buenos días, en primer lugar pido a esposas por llegar tarde, sin embargo estaba escuchando con profundo detenimiento las intervenciones anteriores por vía de la radio y algunas de ellas las suscribo, otras no las comparto en un todo, ya que no hay que olvidar que nos encontramos y esto lo recalco desde el punto de vista académico en el siglo XXI en aras a la pre-postmodernidad, razón por la cual todo el conocimiento y la lógica parlamentaria aplicada no solo en la Asamblea Nacional, en el Consejo Legislativo de los Estados y en esta universidad cambió la configuración y se desconfiguró en su acción, ya que tiene un efecto y un proceder distinto, circuncrito a la desconfiguración a la cual fue sometida la universidad, a las cuales fueron sometidas las universidades autónomas, en este caso la Universidad de los Andes. Se fue desarticulando de manera progresiva, primero con la asfixia presupuestaria, repitiendo el presupuesto desde el 2007, lógicamente no fue alcanzando, se fue deteriorando hasta tal punto de vista que la universidad en la praxis está colapsando, vemos instalaciones que se están deteriorando hasta tal punto que recuperarlas cuesta más que hacerlas o que cuesta más que lo que costó hacerlas en ese momento. Al ver ese segmento ya vemos la asfixia presupuestaria, vemos el deterioro, vemos los bajos salarios, los bajos sueldos, las bajas e insuficientes becas que lógicamente conllevó a la deserción estudiantil y a bajar considerablemente nuestra producción intelectual en las revistas arbitradas AAA. Esto a su vez nos lleva y nos induce desde el punto de vista progresiva a lo que decía la decana de humanidades, a una desesperanza que no se consigue el camino indicado para lograr alcanzar un objetivo y nosotros desde el punto de vista con esta nueva reforma a la ley, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la dignidad de los universitarios? ¿Cómo vamos a hacer para que ese profesor que antes ganaba entre 3 mil y 5 mil dólares vuelva a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer para que los estudiantes tengan la posibilidad de pagar la habitación y de brindarles la alimentación de vida y adecuada en los comedores universitarios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para tener autofinanciamiento y la capacidad económica de autonomía no solo financiera sino de acción? Entonces son interrogantes que tenemos que tomar en consideración y para eso entra lo que nosotros llamamos la planificación geoestratégica que debe ir cónsona y unida en una sola dirección. Como lo decía el rector, ya tenemos varios proyectos, uno de los rectores, otro del movimiento 13, otro de tantas comisiones que se han instaurado a lo largo del tiempo, pero de allí tiene que nombrarse, planteo yo una comisión que determine un solo proyecto y ese solo proyecto debe discutirse con las otras universidades porque nosotros no podemos hacer una lucha utópica de presentar de manera aislada nuestra propuesta. Tiene que ir de la mano de todas las universidades. Una vez que tengamos esa coherencia organizativa nos vamos a la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? La unión. Ya sabemos que en efecto la Asamblea Nacional está en mayoría del oficialismo. Eso no es un secreto, pero tenemos mecanismos nosotros para hacer ver no solo a esos diputados y a la comunidad universitaria y a la población de que la razón nos asiste. Si nos pasan a plan ahora, no importa, pero nosotros cuando la situación cambie vamos a tener la frente en alto porque dejamos el precedente de la verdad. No estamos apegándonos a la verosimilitud ni estamos jugando a la equivalencia. Aquí la situación es sencilla. Los universitarios se están muriendo de hambre literalmente. Hay casos no solo de profesores que están en situación de calle, también hay casos de profesores que venden su tesoro más preciado que son los libros y lo venden para poder por lo menos comprar y no solo lo venden, lo regalan porque es por uno o dos dólares libros que en Europa en la actualidad valen 30 o 40 euros y que a ellos le costaron 60 euros y están regalando por una sencilla razón de subsistencia por una paca de harina o tal vez por un kilo de azúcar. Entonces nosotros tenemos que ver más allá y el más allá es que el deber ser prevalezca sobre este ser ruin al cual nos han llevado sobre este ser que han desorientado no solo al estudiantado sino a todos los profesores hasta tal punto que ellos piensan que ya no hay nada que hacer y al contrario si hay que hacer porque nosotros tenemos nuestra función y nuestra responsabilidad va con las nuevas generaciones y las nuevas generaciones tienen que entender que hicimos la lucha y levantamos la voz. Entonces finalmente a modo de una somera conclusión no pensaba intervenir porque en efecto llegué tarde y la intención es buscar un mecanismo de coherencia participativo que nos permita a todos por igual entender que lógicamente no podemos ser igualitarios en el ámbito del conocimiento. Usted como tampoco es igualitario en el ámbito de la economía porque los oligopolios y los monopolios determinan el rumbo de la legislación y de las naciones. Nosotros como merecedores, defensores y acreedores de ese conocimiento no podemos sucumbir a una lineal referencia de que todos somos iguales porque seremos iguales como lo decía Pedro desde el punto de vista biológico y tampoco somos iguales porque todos tenemos fenotipos diferentes y tenemos un mapa genético totalmente distinto de acuerdo a las condiciones. Entonces si nosotros dejamos que esto pase como un saludo a la bandera lamentablemente perdimos nuestra formación y por eso los insto a todos donde yo me incluyo a construir un futuro digno con ese proyecto ley y que se lleve a la palestra la discusión pública donde nosotros vamos a tener, valga la redundancia, la razón y el que tiene la razón tiene a Dios en la mano. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.